Hay paro docente en la Ciudad de Buenos Aires, los sindicatos UTE y ADEMIS lo convocaron en rechazo a la reforma del Estatuto Docente que a esta hora está analizando la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Denuncian los maestros que entre otras cosas avanza sobre la titularización. Reclaman que 10.000 maestros se han aceptado formalmente como planta. En este proyecto se está dejando por fuera a miles de docentes que están sin titularizar hace más de 12 años, que no tienen estabilidad y este proyecto no los contempla. Los trabajadores de la educación, nucleados en UTE y ADEMIS, entre otros gremios, se movilizan frente a la legislatura porteña para rechazar el proyecto de reforma del Estatuto Docente que es impulsado por la UCR y Evolución. Lo que plantea es el salario diferenciado, salario por mérito, e introduce una serie de modificaciones que atentan contra nuestros derechos laborales modificando justamente el estatuto. La docencia sabe que nada bueno puede salir de acá, el gobierno pretende votarlo de manera exprés. El proyecto lleva el nombre de fortalecimiento de la carrera docente y fue presentado en la legislatura el 4 de marzo. Nuestra carrera debe ser discutida con la patronal, no en la legislatura. Y la patronal hoy está representada por Rodríguez Larreta y Soledad Acuña. Cuando ellos giran el proyecto nosotros le advertimos que toda discusión o debate del Estatuto del Docente debe ser público porque así se constituyó en el año 1986 luego de mucha consulta con el conjunto de las escuelas. Entre otras reformas se encuentra la creación de tres nuevos cargos, maestro especialista, coordinador de trayectorias y preceptor tutor. También se prevé incentivos salariales para los docentes que se capaciten y la titularización para los niveles de educación media. Hay 10.000 docentes interinos hace más de 10 años que también le están negando la estabilidad laboral porque no convocan a concursos y tampoco los confirman en los cargos.